Buenos días. Adelante. Hoy me acompaña, nos acompaña Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Vamos a hablar de los avances de los programas de bienestar y también de la iniciativa que envió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero para hacer los programas de bienestar constitucionales, nos va a dar toda la información de en qué momento está este proceso, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Y cualquier pregunta relacionada con este tema tan importante, pues aquí está Ariadna. Y luego ya pasamos a preguntas. Adelante. Buenos días, buen inicio de semana. Con el permiso de la presidenta ponemos la presentación del informe. ¿Cómo vamos con los nuevos programas que tenemos en responsabilidad? Como ustedes saben, la pensión para mujeres bienestar. Adelante. Hasta el momento se han registrado 766 mil 825 mujeres. La meta de aquí al 31 de noviembre es 1 millón 200 mil mujeres, de tal manera que les invitamos a seguirse registrando. Recuerden que hay un calendario por letras para que se les dé mejor atención. Tenemos dispuestos 2 mil 600 módulos para el registro de las mujeres. Adelante. Aquí tenemos fotos de cómo se han estado registrando. La presidenta nos ha estado visitando los módulos para saludarlas, pero también eso nos ayuda mucho a que todo lo que se supervisa siempre rinde mejor resultado. Adelante. 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 Y sobre el programa de salud casa por casa, como saben, estamos haciendo un censo de salud y bienestar. Al sábado 26 de octubre hemos hecho un total de 889 mil 573 visitas. Estas visitas están casa por casa, se aplica un cuestionario, son 789 mil 77 adultos mayores que hemos visitado en sus domicilios y 100 mil 496 personas con discapacidad. Estamos todos los servidores de la nación, las servidoras de la nación en estas actividades, tanto en el registro como en el censo casa por casa y en el apoyo de Acapulco. Adelante. Estamos yendo a todas las comunidades donde hay beneficiarios de la pensión. Adelante. Muy bien, ahí termina lo que tiene que ver con el informe y si me ayudan con la presentación de las reformas. Como lo ha comentado la… ¿Puedo comentar cuándo se va a pagar este adulto mayor? Sí, la pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente bimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre. A partir del día 4 de noviembre ya les estaremos compartiendo el calendario. Recuerden que la dispersión de los programas se hace a través del Banco del Bienestar con su tarjeta que ya tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa de 13.7 millones de beneficiarios en el caso de los programas que se dispersan de esta manera bimestralmente y se hace por letra del apellido, de tal manera que días previos estaremos publicando el calendario, pero para que los adultos mayores, las personas con discapacidad y estén atentos a esta información. Adelante. Respecto a la reforma constitucional, como ustedes saben lleva un proceso, en este momento se ha aprobado en la Cámara de Diputados y nos parece oportuno informar en qué versa la pensión. La reforma fue presentada por el presidente el 5 de febrero de este año, es una reforma que contempla un paquete de 20 iniciativas, uno de ellos el paquete de bienestar, que eleva rango constitucional y convierte en derecho los programas de bienestar. Y eso nos da mucho gusto porque nos permite seguir avanzando en la construcción de estos derechos. La presidenta en su toma de protesta habló de la República Fraterna y de los programas de bienestar que implementaría en su gobierno, pero este también es un gran paso. Convertirlos en un derecho que nos permita quitar cualquiera de las prácticas del pasado que se vivieron en los gobiernos anteriores y ya las personas están empoderadas conociendo que es un derecho lo que hoy reciben a través de un programa de bienestar. La primera reforma al artículo cuarto versa en que la pensión para personas con discapacidad sea universal. Y aquí la reforma lo que dice con precisión es la federación y las entidades federativas. Como ustedes saben, hemos venido firmando convenios con ya 23 estados para que esta pensión se logre, es universalidad, con la participación de la inversión del Estado y del gobierno federal, de tal manera que esta modificación a este artículo cuarto en materia de discapacidad garantiza que continuemos con estos convenios. Entonces, adelante. También el artículo cuarto y la Constitución hoy tendría por primera vez el derecho a la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque para las personas con discapacidad alcanzar su autonomía tiene que ver con que haya una rehabilitación en la edad temprana. Por eso se plantea en esta reforma que sea con prioridad a los menores de 18 años, porque las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tendrán la oportunidad de una vida mejor si esta rehabilitación se hace en un tiempo adecuado. Adelante. También armonizamos lo que ya sucedía en materia de la pensión de adultos mayores. Ya sucedía a los 65 años, se entregaba la pensión de manera universal. En la reforma del 2020 quedó a 68 años la población general y a 65 años la población indígena, pero hoy se está ya armonizando con lo que sucede y ya queda el derecho constitucional a partir de los 65 años la entrega de la pensión no contributiva para los adultos mayores. Adelante. Y aquí en esta parte del artículo cuarto se plantea que las personas con discapacidad menores de 65 años recibirán esta pensión y las personas mayores de 65 años recibirán la pensión de adulto mayor. Es decir, tendrán una pensión las personas con discapacidad toda su vida, pero cambiarán a los 65 a la otra pensión. Y quien no viva con discapacidad tendrá su pensión a partir de los 65 años. Para hacer la diferencia y dejar muy claro que no son dos pensiones para una persona mayor de 65 años que vive con discapacidad. Es en el rango de la edad y evidentemente les conviene a ellos en medida que el monto de adulto mayor es un monto superior. Adelante. También en el artículo cuarto, perdón, esto es muy importante. Se establece que el Estado va a garantizar cada año mayor presupuesto a estas pensiones, que por lo menos haya un incremento de la inflación para mantener el valor de la pensión. Adelante. De las pensiones. Adelante. En el caso de la reforma al artículo 27 se estableció lo que es el programa Sembrando Vida, que el texto constitucional dice que es un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, que son productos agroindustriales como el café, como el cacao, como el achiote. De tal manera que este programa quede a nivel de la Constitución Sembrando Vida, que ha dado muchos frutos y muy buenos resultados, hoy se convierte en un derecho para nuestras sembradoras, sembradores, campesinos, campesinas. Adelante. También en la reforma al artículo 27 se define un apoyo anual directo para la entrega de fertilizantes gratuitos para productores de pequeña escala. Esto es muy importante porque toda la reforma está pensada en atender a los más pobres. También se plantea el mismo apoyo para los pescadores de pequeña escala. Adelante. Y se establece también en el artículo 27 que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, para el frijol, para el trigo panificable, para la leche y el arroz como productos básicos. Y todos estos programas se van a regular respecto a lo que la ley secundaria o, en el caso, las reglas de operación que adquieren una vez publicadas el nivel de ley. De tal manera que esta reforma ha contemplado garantizar el derecho a los 30 millones de beneficiarios que hoy reciben un programa de bienestar. Las becas de educación media superior ya están contenidas en el artículo 4º como un derecho para los jóvenes, de tal manera que se ha ido avanzando. Y también la presidenta envió la propuesta para hacer un derecho la pensión para las mujeres que hoy estamos registrando y que es un nuevo programa. Es cuanto, presidenta. Buenos días. ¿Cómo votaron? Ah, sí. Algo importante. Miren, esta discusión va en la Cámara, va a pasar al Senado y posteriormente de su aprobación, que hacemos votos porque así sea, pasará a la aprobación de los por lo menos 17 congresos locales. En el Congreso de la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general por todos los partidos y en lo particular tuvo el voto en contra de Acción Nacional. Acción Nacional, nosotros hemos venido planteando que los programas de bienestar se constituyan en un derecho para eliminar cualquier vicio que pudiera existir. No ahora, porque tenemos la firme convicción que los programas los hemos conducido de manera correcta, pero para que queden protegidos fundamentalmente para la gente y también en su operación. Y consideramos que el consenso que se alcanzó en lo general es un buen mensaje para la gente, fundamentalmente para el pueblo de México. Para quienes votan en contra de lo particular de todo, pues es como votar en contra de lo general. Yo creo y considero que en los debates y en la contraposición de ideas es legítimo, pero esta es una reforma que busca el bienestar del pueblo y sobre todo de los más pobres y quitar la posibilidad de un uso distinto de estos programas. Le damos fortaleza a los ciudadanos. Hoy tenemos amparos, que alguna omisión por parte nuestra, el ciudadano se ampara y le resolvemos. ¿Por qué? Porque ya está consciente de su derecho y es lo que queremos que con esta reforma se proteja. Y nos da mucho gusto que haya una mayoría, pero nos gustaría que hubiera un consenso general, porque en un discurso se dice que se apoyan los programas y en otro discurso después se arrepienten y luego votan en contra. Nosotros desde aquí hacemos un llamado para que se haga esta reforma, se cumpla. No tenemos duda que se aprobará, porque sabemos que los legisladores tienen este amor por el pueblo. Pero es muy importante decir que esta reforma nos pone, nos coloca en dónde estamos parados frente a la gente, porque considero que es la reforma de bienestar la que materialmente tiene una retribución inmediata para la población, para garantizar su bienestar. Y se demostró también, con esto concluyo, que el modelo que se está implementando, que estableció el presidente López Obrador y que se está fortaleciendo de manera muy importante con la presidenta, el modelo que estamos implementando ha demostrado que es el método para reducir la pobreza. Y no solamente es la entrega de los programas, el incremento al salario mínimo, que es muy importante, y toda la generación de empleos. Y hay recursos porque se combate la corrupción, porque tenemos un gobierno austero. Y todo el modelo que se enmarca en el humanismo mexicano ha demostrado que es la ruta para combatir la pobreza. Y estamos convencidos que esta reforma ayudará a la población y lo dejará permanente hacia adelante. Gracias.